Presidente, en Contralínea publicamos un trabajo sobre el nuevo modus operandi del Huachicol y que ya investigan a la transnacional Trafigura y a la empresa mexicana impulsora de productos sustentables por emplear grandes embarcaciones para robar combustibles a petróleos mexicanos. Documentamos que en estos simulacros opera una red empresarial que incluye a empresarios o a presuntos delincuentes de cuello blanco como Alemán Magnani, Alejandro del Valle y Amado Yañez y que estas empresas utilizan factureras y estaciones de gasolina. Sabemos que ya son investigados por la UIP, por el CNI, por Pemex y la CENER y el SAT también están viendo cómo investigar estos delitos. Si nos pudiera comentar cómo ha avanzado esta investigación o qué información tiene al respecto. Pues ya este caso se envió a la Fiscalía General de la República. En efecto, hay actos de contrabando de empresas. Aquí hablamos de un barco, de un buqueteanque que quería atracar en Tuxpan, como se le estaba esperando. La Secretaría de Marina dio la vuelta por el canal de Panamá y quiso bajar el combustible en Manzanillo y también ahí se le detuvo. Esto lo está haciendo la Secretaría de Marina. Y recientemente también de estas empresas famosas extranjeras se encontró que estaban transportando combustible de contrabando y se suspendió el permiso de importación a Transfigura. Ahora, ya no hay impunidad para nadie y no es estar en contra de la iniciativa privada o de las empresas o que se haga negocio. No, al contrario, queremos impulsar la actividad empresarial. Lo estamos haciendo, pero tiene que haber orden y se tiene que acabar con la corrupción, porque eso perjudica a todos. Antes, ¿quiénes hacían los negocios? Pues los que tenían influencia. Nada más los dos últimos exenios. Empresa favorita en el gobierno de Felipe Calderón, Repsol, de España. Y desde luego esta Iberdrola. Si se hace una auditoría de Repsol, empezando por el contrato que les entregaron sin licitación desde los pinos para comprar gas del Perú. O sea, Repsol como intermediario, porque en España no hay gas. Un contrato de más de 20 mil millones de dólares, que luego lo cancelan porque empieza a bajar el precio del gas en Estados Unidos, ya no les convenía traerlo a Manzanilla del Perú. Ese es un negocio. Otro negocio, el contrato para explotar gas en Burgos, a Repsol. Miles de millones de pesos del presupuesto público. ¿En qué se benefició el país? Tercero, la venta de acciones que tenía Pemex en Repsol, que tenían un precio, vende Pemex las acciones y al poco tiempo se van a las nubes. Buen negocio para Repsol, mal negocio para Pemex y la Nación. Estoy hablando nada más de tres, pero al rato me acuerdo de otro. En un sexenio los astilleros, pero esa es otra empresa. OHL, en un sexenio pasado. Todo, lo mismo, todas las autopistas concesionadas, segundos pisos, concesionados. ¿Cómo tenían, cómo tendrían de influencia que en una de las autopistas y en el segundo piso, ese de satélite, compitió la empresa de Slim, Slim contra OHL y descalificaron a la empresa Slim que ofrecía un costo más bajo y la descalificaron porque su proyecto arquitectónico no iba acorde con la naturaleza. pero esa pasa, porque, bueno, hay que cuidar la imagen urbana. Una autopista de Tlacomulco, o sea, acá, el centro. lo mismo, ¿quiénes compiten? OHL y la empresa de Slim. La de Slim ofrece un costo más bajo. Resuelven que ganaba en puntuación OHL y ¿cuál fue el punto que decide? De que la empresa de Slim no tenía suficiencia financiera para darle el contrato. Todo esto que les estoy diciendo está en documentos, se puede probar. Eso ya no sucede, ya no va a seguir pasando. Y vamos a seguir revisando todos estos contratos que entregaron y desde luego que no se va a permitir el contrabando. Por eso también se está renovando aduanas, porque dominaban los puertos y ya se tomó la decisión que los puertos estén controlados por la Marina. y ahí no sólo es contrabando, sino también drogas y ahora hay control en los puertos con la Marina. Y luego las aduanas y ya también aduanas terrestres, la Secretaría de la Defensa, aduanas marinas, la Armada de México. No se va a permitir la corrupción y yo espero que todos ayudemos, porque lo que produjo la crisis de México sin ninguna duda fue la corrupción. nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y la corrupción. Eso siempre lo he dicho, no es una pandemia, es una peste. Entonces, todos tenemos que ayudar. Por eso vamos saliendo, vamos saliendo, vamos saliendo adelante, porque si no hay corrupción el presupuesto nos rinde, nos alcanza. Ya puedo decirles que a diferencia de otras crisis, ya hoy ya tenemos más empleos en el sector formal que los que teníamos antes de la pandemia, es decir, ya nos recuperamos, perdimos como un millón cuatrocientos mil empleos, ya los recuperamos en menos tiempo que otras crisis. Y el pronóstico de que vamos a crecer este año más del seis por ciento ya es aceptado por especialistas, por expertos, por financieros y vamos avanzando y vamos a seguir creciendo con bienestar atendiendo a la gente humilde, atendiendo a la gente pobre, o sea, vamos, pero la clave está en acabar con la corrupción si por eso voy a ir, y una vez se los informo, voy a ir a Naciones Unidas el día nueve de noviembre, porque México va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y voy a participar en una reunión en la ONU, voy a hablar de lo que considero el principal problema del mundo, la corrupción que produce desigualdad, sobre eso va a ser mi mensaje. Gracias.